Y para ti mi torito, ay torito, a ver que te dicen las cartas, torito de mi alma, de mi dulce corazón Ay caramba, vas a estar muy enojón y gruñón, cuidado porque la gente no te quiere mucho Porque luego andamos ahí muy, este, cuatrapeados Cuidado con estar peleando con gente importante, complicado Tú no tienes la razón absoluta mi Tauro Deja, escucha, es de sabios escuchar y aprender de las personas Así es que en esta semana intensa, aprender a escuchar a la gente, Tauro